No hay hombre en tu jabroncia que ha ventajen importancia al que veis entregadís Y después yo no hay ley, ni en el mundo encontraréis Quien le gane en influencia, ni quien tenga tanta fiencia como tiene su excelencia En propia buena parte lo distingue con pasión Y aquí triunfa lo mismo con su hermano, con mí Es siempre su opinión, artículo de fe Y causa entre damas, más de esta confiante Chantilly, en el genio me ha salido colosar Chantilly, lo que quiere lo consigue bien nomás Chantilly, en la guerra es un marón Y el flondón, y el pequis No hay varón Tan valiente como el bravo Chantilly En la guerra no tiene rival Chantilly, lo que quiere lo consigue bien nomás Y la vida no tiene rival 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 Chantilly, lo que quiere lo consigue bien nomás Chantilly, es el sueño de un talento colosar Chantilly, lo que quiere lo consigue bien nomás Chantilly, en la guerra es un marón Y el flondón, y el pequis No hay varón Tan valiente como el bravo Chantilly No es así, yo te dije Oui, oui